Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a preparar un delicioso majadito, si? Un plato típico de Santa Cruz de la Sierra y vamos con los ingredientes Pues vamos a necesitar banana para freír, huevo, morrón, zanahoria, cebolla, tomate, dos dientes de ajo, alberga, pechuga de pollo, arroz Y los condimentos, pimenta, comino, páprica y vamos con la preparación Bueno ahora aquí ya tengo la olla pues el agua ya está hirviendo, le pongo el pecho de pollo Pues le voy a hacer hervir ahí con un poco de zanahoria y pedazos de cebolla y un diente de ajo, si? Y también le pongo el sal, esto le voy a hacer cocer por 25 minutos Pues de aquí ya tengo las verduras bien picaditos, encuadraditos Pues de aquí tengo el sartén, le pongo un chorro de aceite Ahora le agrego la cebolla Pues le vamos a sofreír por lo menos un minuto y luego le agregamos los demás verduras, si? ¿Qué? 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 El, 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 el o, el diagnosis e cacao Y la para afica, si? Él ha rato en ahora le voy a poner la sopa del pollo para que no se seque el agua pues ahora ya está ya ahora le voy a tostar el arroz pues tengo aquí la bolita le pongo un chorito de aceite voy a tostar como 3 minutos el arroz y luego le apago bueno acaba de cocer el pollo ahora le voy a sacarle para desmenuzar pues ahora le voy a desmenuzar así a pedacitos y aquí tenemos el arroz pues le voy a colocar el aguadito que hice y le voy a mover más o menos un minuto le voy a mover y ahora le voy a agregarle la sopa del pollo pues esto le voy a calcular yo estoy utilizando un taza y medio de arroz y entonces le voy a colocarle 3 tazas de sopa del pollo y en este momento le agrego las alberjas y también le voy a colocar un poquito de sal porque el pollo de sopa tenía sal entonces está faltando un poquito bueno acaba de hervir el pollo como 5 minutos ahora le voy a agregarle pechuga de pollo le voy a mezclar y aquí está faltando la sopa y entonces le voy a agregar como media como una taza más y con eso ya está pronto y esto le voy a cocinar por 5 minutos o 10 minutos en el fuego mínimo y ahora aquí tengo el sartén ya le puse aceite pues voy a freír las bananas bueno acabo de freír las bananas pues ahora voy a tostar los huevos bueno acabo de cocinar pues aquí tengo el arrocito bien sueltito y también hice un huevo y aquí tengo las bananas fritas y también hice un suco de mojón chinchi ahora voy a servir bueno me quedo así pues está muy delicioso y eso ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el otro video